Muy bien gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo canal y en este vídeo estoy de vuelta con Ultimex en un nuevo episodio de esta magnífica serie de Minecraft con mods y estoy donde lo dejé en el anterior episodio, pero para el que no se lo vio, que no sé ni hablar, hicimos una super quarry, sí, hicimos una super quarry esto si os preguntáis lo hacen los zombies, lo tenéis que cubrir, y la super quarry está por ahí, os la voy a enseñar en un momento que ya veis que voy a toda leche porque tengo esta y yo creo que estamos en otro episodio que me hace saltar más y correr más es la leche, uy mira que bonitos, oh necesito sangre, no la genguía encima, sí, os vamos a coger un poquito de sangre mira que bien me viene esto para la sangre, la experiencia me da igual, tengo muchos niveles, pero la sangre sí que quiero bueno, ya sabéis que en el anterior episodio dejé una cosa por hacer, empecé a hacer un túnel para echar los tuberías estas de aquí pues bien, fuera de cámaras, me he pegado una currada increíble y he terminado ese túnel que ahora vais a ver os voy a mostrar la magnífica esta, la super quarry que he construido, que no está activada, vale porque tengo que hacer el almacenamiento primero, que os lo voy a enseñar ahora y luego ya ponemos esto en funcionamiento, mira me deja aquí la cama, me la voy a llevar esto es la super quarry, como veis es enorme, ¿la podía haber hecho más grande? igual sí para la siguiente la tengo más grande, como que he cogido todo este cuadro, pues luego lo hacemos un poquito más para allá no sé, de momento, vale, este agua lo dejé aquí por hacer, pero bueno, si veis por aquí ya se ve que la tubería va por abajo, y ahora os voy a enseñar pues todo un poco voy a pillar la cama, porque así, bueno, para no perder tiempo y luego creo que hay un problema, aquí cero, y me sigue dejando lanzar y aquí tengo 3000, y no me gasta no sé qué pasa, pero me deja lanzar o sea, no sé, se ha bugueado esto y me deja lanzar, lo he probado antes porque sin querer le hago clic derecho yo pero si me deja lanzar, ¿por qué me deja lanzar si no tengo sangre en la este y me deja lanzar? no sé si aprovechar el bujo, ¿no? podría aprovechar el bujo, ¿no? de momento no voy a ser tan así, pero igual aprovecho en algún momentillo, y como veis pues ahí pusimos el ascensor, que me llevará a la parte de abajo y también he puesto otro ascensor ahí he puesto para que sea simétrico, pues hay más y si bajo, voy a bajar así como veis, ya está todo hecho, esto es un pelín más grande igual hay que hacerlo más grande en un futuro no lo sé, si es más grande lo haré hacia allá, no hacia allá o hacia allá, o hacia allá, porque quiero que el ascensor y el ascensor coincidan pero es posible que no me gusta que de adentro esté aquí, pero bueno, esto igual lo cubro y solo dejo de uno pero si venimos por aquí, está todo hecho 3x3 por este pico que construí, que se cartera rápido y fácil, y hice un túnel enorme voy a ir a andar un poco porque es enorme lo malo de esto, hay muchas cosas cerca ¿qué quiere decir eso? se van a generar enemigos uuuuh, me olvidé de coger esto ya se escuchan enemigos y esos enemigos van a romper seguramente que los bloques entonces, tengo peligro de varias cosas, uno que me rompan los bloques y dos, de que me rompan las tuberías ese es un peligro muy grande que me rompan las tuberías porque me pueden joder todo el sistema y se puede fastidiar, y pueden entrar a mi casa pero bueno, este ya he conseguido dos bien, vamos a hacer ahora todo el tema del almacenamiento no he preparado una gran cosa porque he estado con esto un buen rato pero bueno, vamos a hacer muchos cofres vais a ver el porqué, vamos a hacer más cofres aún de momento con estos voy tirando que no me voy a gastar toda la madera pero en un futuro voy a tener más cofres de momento, de momento los voy a dejar así vale, los voy a poner aquí aquí también vamos a poner esto así vale, sí, de momento tampoco voy a poner muchos vale, en un futuro ya pondré más así más es para empezar, vale, vamos a hacer así y así, vamos a dejar así bueno, ya que estoy a poner estos aquí de esto, pero esto esto tiene medio uh, eso no he contado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, por aquí por ejemplo serían siete vale, voy a tirar esto aquí este sería el séptimo así, más o menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete este sería ocho este sería el ocho, vale, entonces no coincide no tiene medio no me gusta eso, pero de igual mira, pues mira, voy a tener así dos filas y dos filas, efectivamente ahí no sé si pondré cofres entonces por aquí ¿qué quiero hacer con esto? vale, pues igual lo que hago es en vez de tirarlo por ahí lo vamos a tirar por aquí ahora vais a entender por qué ahora vais a entender todo lo que hago todo lo que estoy haciendo me ha costado una barbaridad excepto esto, o sea esto, unas orillas he estado unas orillas haciendo todo esto porque aunque tenga el pico me ha costado, eh vale, vamos a hacer así vale, más o menos y este igual sí que tiene medio es que luego si en un futuro amplío ahora vais a ver por qué quiero, eh uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aquí hay seis, vale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis este sería el séptimo, vale este es el medio voy a poner así para apuntarlo pero pues justo, ¿no? justo lo he calculado aquí justo vale, pues vamos a tirarle esto más o menos hasta, he dicho, hasta aquí vale ahora vais a ver por qué hasta aquí, ¿no? sí hasta aquí, tendría que ser pues este fuera bien, aquí vamos a poner otro tubo pero no este ¿qué tubo voy a poner? luego no os preocupéis que todo esto de aquí va a estar decorado voy a poner madera el túnel está decorado también madera o algo así aunque me cueste horas bien quiero hacer otro tipo de tubería que me la he saltado ¿dónde está? aquí quiero hacer un tipo de tubería que creo que era esta tubería para transporte de diamantes es que no me acuerdo si es esta o esta bueno, creo que ah, estos fluidos ¡ah! puedo conseguir fluidos cuidado, eh uno con seis buckets por second tengo que mirar cómo funciona esto uy uy ah, vale, se hace con tinte vale, vale, vale pero necesitamos cactus, eh necesitamos cactus necesitamos cactus eso lo quiero para conseguir más esto bien, vamos a gastarme un pelín sin más solo me voy a gastar es que creo que es esa, eh no estoy 100% convencido pero voy a mirar por si acaso pero diría que es esa eh, sí, porque no hay otra vale igual algunos que habéis usado este mod ya sabéis el por qué mira cómo están aquí todo el mundo contentísimo, chaval vale vamos a coger dos diamantitos y claro, pedí cristal y no tengo cristal creo que tomo cero de cristal, ¿verdad? voy a hacer uno de cristal en el momento hacemos uno de cristal aquí aquí tengo hierro quitamos todo este bueno, igual tengo por aquí ah, sí, sí, tengo por aquí, sí pues soy bobo soy muy bobo pero, eh, contento y feliz vale, hacemos así entonces si no me equivoco vale si no me equivoco con esto, por ejemplo voy a coger necesito un bloque de tierra voy a coger tierra que tengo encima sí de momento así y lo que quiero hacer es bueno, vamos a bajar por aquí y aquí en medio quiero poner una de estas tuberías esta sería en medio hemos dicho aquí vale, sí entonces, ¿qué ocurre con esto? vale por ejemplo de momento lo voy a hacer así pero es para que veáis sin más igual aquí puedo poner otra por ejemplo vale, sí solo es para hacer la prueba solo quiero hacer la prueba aquí por ejemplo vamos a hacer así lo que me lleguen, vale y por aquí así, por ejemplo bien ¿para qué sirve esta azulita de aquí? pues aquí puedes seleccionar qué quieres que vaya por aquí y qué no claro, yo en un futuro pues me gustaría hacer por ejemplo de aquí para allá todo piedra todo bloques y así y por aquí pues minerales ya sea minerales de mod minerales de hierro y todo eso entonces lo puedo dividir ahora voy a hacer que pase todo por aquí y aquí los voy a dividir por ejemplo el azul vale el azul yo quiero que vaya la roca y en el el negro quiero que vaya este de aquí negro, perdón aquí esto fuera esto no se lo puedo quitar así y claro, ¿qué va a pasar con todo el mar? pues todo lo demás se me va a fastidiar así que si me dan las tuberías no me van a dar pero bueno vamos a hacer así uh, justo lo voy a dejar así para que todo lo demás se vaya por el rojo y se guarde aquí porque si no voy a perder todo si, si no me voy a perder todo entonces lo vamos a dejar así y esto es el almacenamiento que quiero hacer en un futuro lo hago un poquito más alto o mucho más para allá porque quiero hacer más squarries y se me va a llenar todo y como digo pues quiero que esté todo bien comunicado aquí pues sacaré para allá pues venga todos los bloques y por aquí minerales no se qué eso ya iremos viendo y también habría que aprovechar y aprovechar este túnel y conseguir que con este pico creo que era no, creo que era con Archelogist no me acuerdo pero pillar estas cosas de aquí no, era el otro vale, ¿por qué? porque quiero empezar ya dentro de muy poquito me gustaría hacer cosas de los dinosaurios entonces pues me gustaría empezar a recoger ya fósiles y ponerle una máquina a tope que es lo que vamos a hacer luego luego voy a poner voy a craftear un par de máquinas o sea, tomo una pues voy a craftear otra para poner esto a tope mira, mira, mira cuánto consigo mira cómo son otros fósiles pero cuánto vi aquí o sea, aquí vi un montón ni vi a hierro hierro también necesito así que pillaré pero de momento no voy a pillar más bien, a ver si por aquí a la vista hay algunos sí, vamos a coger esto esto ya lo haré yo en otro momento como tengo que quitar todas las paredes del túnel porque vosotros pensad esto lo quiero decorar entonces tengo que quitar toda esta pared para poner otra pared todo este techo para poner otro techo toda esta pared para poner otra pared y todo el suelo para poner otro suelo es un curro de la leche pero bueno yo creo que va a quedar guay así que por eso lo quiero hacer bien, ¿se ha hecho noche? no, aún no vale, voy a limpiar el inventario que ya lo tengo hecho una basura no sé qué se hace de noche venimos por aquí aquí tengo cosas por favor, un segundito ahí voy a quitar esto y todo esto de aquí vale, no tengo sitio vale, es que se caiga ahí y me voy a quitar la tablilla esto, esto, esto y esto vale y quiero coger todos los fósiles que tengo en total 11 por aquí 25 y esto pues lo dejo aquí ahora vamos a dejar vamos a dejar esto aquí también voy a arruinar un poquito todo mi inventario que está hecha una basura ya lo siento vale, esto por aquí esto fuera esto va aquí y esto va por aquí vale yo creo que así más o menos está ordenadito más o menos o sea, es más o menos me quedo muchas cosas por esto pero bueno ¿dónde está? aquí no aquí no, sí vale pues yo creo que así está bien me faltaría quitarme el hierro bueno, ya tengo hierro ya vamos a aprovechar dormimos y ahora vamos a tener que poner en funcionamiento la quarry ¿sí? pero antes de eso pues quiero aprovechar y hacer una cosita que va a ser alimentar a las vacas que hace mucho tiempo que no alimento y mira cómo están los últimos y luego coger la espada para usir mucha sangre ¿con qué espada? con esta aunque aquí no tengo así que voy a repararla un poquito oh mira cómo se repara chaval y la memoria también estaría bien repararla me llevo esto vale sí de momento esto lo voy a dejar aquí esto también lo voy a dejar aquí yo creo que así estamos bien aquí dejé los bloques haciendo si es verdad no me acordaba luego vale voy a empezar a construir el horno esto de espíritus porque quiero dentro de un poquito hacer cosillas pero es que me parece muy pronto tío estamos en muy poco episodio pero no sé a ver vamos a ir rápidamente ya veis que con esto voy flying prácticamente solo me faltaría poder volar y ya sería todo esto a la leche y estos los cultivos los voy a ampliar porque son muy pequeños son muy pequeños y seguramente que los amplie hasta por aquí o algo así porque se necesita mucho más mucho más trigo para poder alimentar a las vacas para conseguir sangre o sea solo quiero la granja de animales para la sangre es que no lo quiero para más entonces le tengo que dar bastante a los cultivos la verdad a ver mi hermano es que ha pagado esas que ha pagado esas bueno vamos a dar tengo 34 así que aprovechamos vale yo creo que vaquitas así está bien vamos a ir un poquito a las ovejitas para no agarrar a las vacas que ahora no hace falta ni el mod quiere saltar así con esto vale conseguimos la experiencia que la experiencia viene muy bien y ahora con esta espadita mirad la sangre para que veáis que sube mucho más tengo 0 lo hago así no lo tengo que matar bueno 217 no parece mucho pero bueno aquí 900 no sé por qué igual hay vacas que dan más y otros menos pero bueno hacemos así ya está yo voy haciendo así y ya consigo mucha sangre ya está no sé si haya una forma para conseguir más sangre tengo que mirarlo igual hay una forma de hacer automático para conseguir mucha sangre entonces lo haré porque es que necesito mucha sangre o sea lo digo en serio necesito mucha tío porque gasto demasiada y me gusta ir es que tengo que hacer muchas cosas pero para el modo de levelcraft tengo que ir al lane y conseguir matar conseguir unas frutas entonces pues entonces dentro del poco tendré que ir es que uff buena limpieza ¿no? buena limpieza hemos hecho ¿no? mira la comida que tengo ya es que comida no me tengo que preocupar nunca más vale pues por aquí voy a una ovejita también así consigo más sangre y ya las alimentaré fuera de camas siempre lo he hecho pero es que esta vez como esto con el túnel no he tenido tiempo o sea es que he estado con el túnel un buen rato vale así mismo así ya está buena hala ya nos vamos a ir los caballitos que se quedan aquí ya los apagaré en otro momento y tenemos que encontrar más chocos lo dije en un vídeo y tenemos que encontrar más chocos es así vale la comida ya la cocinaré la voy a dejar de momento por aquí voy a hacer un cofre de comida es que mira eh mi cuero ya es que esta me sobra bien eeeh 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 iba a dejar ah no 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 mierda bueno esto lo iba a dejar abajo pero bueno lo dejo aquí ya está esto no se cae aquí y por último la lalita va acá la una también tengo bastante eh y eso que ha gasto para los ascensores pero bueno venimos por aquí vamos a dejar eeeh ya esto cuánto tenemos 27.000 uy bueno está mal 27.000 rápidamente velozmente o transportándome así hasta la quarry aunque creo que está más hacia la derecha no no sé bueno ya caeré en algún momento ahí está estamos cerquita ya es que este espectro no estoy volviendo para atrás soy bobo soy bobo vale bueno es que estoy bastante fuerte ahora que lo pienso es que mira como voy si no traería eh daño por caída sería la leche pero bueno en principio ya está todo conectado es decir que si yo es que esto a ver como va es que este no tiene agua porque no tiene agua mi cubo vale tomo aquí varios cubos pero porque no tiene agua es que no sé si funciona si no tiene agua igual si es sobrecalienta yo pues acaso a ver vale voy a hacer espacio vamos a coger varios cubos así y así voy mucho más rápido es que si no va a ser un lío piki 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 ya lo siento por esto pero es que pensaba que tenía para todo tío a ver nos ha llenado un cubito tiki 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 no es pregunta he visto algo raro ¿esto qué es? cool no sé qué es esto tengo que mirarlo tú tienes agua no tienes agua igual se ha vaciado todo el agua uff pues todo que está rellenando la mano cuidado eh me puedo morir aquí tuki 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 y todo que vale tú si tú tienes agua no tienes agua no sé por qué y tú tienes agua no pues si los llené no si en el anterior episodio los llené todos porque se ha vaciado no sé por qué se ha vaciado esto la gran pregunta chaval ¿por qué se ha vaciado esto? si es que hice pruebas fuera de cámaras tío no vale eh vale a ver tiki 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 y tiki vale pues yo creo que ya está voy a dejar esto por aquí voy a ponerme la comillita y yo creo que ya le podríamos dar a que esto vaya funcionando y esto como veis va mucho más rápido que la otra porque son otros motores que le dan con esto pero esto tan rápido se vacía esto se vacía rapidillo eh esto se vacía bastante rapidillo tengo que ir a por más petróleo de este tú ¿cómo se consigue? es que tiene que haber alguna forma de conseguir petróleo es que estoy convencísimo y esto sube o algo 0165 vale tiene que subir de alguna forma 0166 ha subido así ha subido así ha subido así mira como veis va a toda vez fam 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 primero quitar las hojas vamos a ir a quitar las hojas hombre así quitarla menos uff cacho cueva hay aquí ¿no? pues se va a comer la cueva así que uff bueno pues esto ya irá llegando ya veréis a ver si consigue quitar todo mira ya ahora toda la piedra tendría que estar bajando por aquí a ver si lo vemos ahí está bajando toda la piedra todo entonces ahora sí vamos hacia casa vamos a ir rápidamente creo que hacer las tuyas de piedra no son las más rápidas podría hacer otras que sean más rápidas igual las de las de hierro o algo así pero de momento pues lo voy a dejar así ya lo haré si eso en otro momento vale es que ahora no me voy a poner a cambiar todas las tuberías porque me ha costado la vida y media poner todas las tuberías en el futuro cuando tenga más hierro pues igual sí no me preocupa eso en la puerta de casa esto como digo está bocado no sé he probado entrar y salir y aún así si hubo que cabe yo no he hecho nada lo juro he puesto en un comando raro vale venimos por aquí y esto bueno es que es largo largo eh vamos a aprovechar y vamos a ir viendo dónde está y así voy cogiendo los los estos fósiles vale es enorme esto es enorme me ha costado la vida y media y como esto ya estoy a la otra pared he puesto bastantes antorchas me deja bastante carbón pero bueno todo porque quede esto bien uff pero cuánto hay esto uff 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 yo cuanto más consigo mejor yo me alegro mucho si 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 ocho ya tenemos que estar a punto de ver ya las cosas eh tienen que estar apareciendo si no mucho que está costando mira todo eso hay cuevas aquí no veis hay enemigos por eso no me gusta estar aquí cerca porque si estoy cerca se carga lo el chung entonces los enemigos me van a romper si estoy lejos no se carga por eso estoy siempre lejos así que vamos a esperar a que llegue para que veáis como se divide aquí de que la roca va a ir por el azul y lo la tierra va a ir aquí o sea ay mierda pero esto se ha conectado aquí lo he hecho un poquito mal pero bueno igual sabéis saber como de repente la roca va a ir por aquí y aquí por aquí la tierra ya está ya lo diré yo mejor y por aquí todo lo demás o sea las hierbas y todo lo veis por aquí a ver si no tarda mucho en llegar mientras vamos a subir para arriba es que a veces no me pegué el ascensor porque saltó alto y vamos a ver si esto consigue alguna dn más quita por favor ahí mira espinosaurio y it's 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 bien todo esto no se para que sirve lo tengo que mirar esto fuera ven perfecto perfecto dejamos esto aquí y esto aquí no esto no va aquí porque siempre me confundo de cofre esto va aquí y esto aquí y ahora por aquí dejamos este y este no tenía ninguno de los dos ve que bien nuevos dinosaurios ya veis que voy a tener un montón aún no llega es que igual no está cargando el chunk y por eso no llega porque está demasiado lejos igual porque está demasiado lejos a ver vamos a ver con esto que llegó en un momento que claro no está llegando porque no está cargando es que estoy muy lejos tío con esto ya veis que llega en un momento todo esto está está lleno de una cueva claro es que no está cargando el chunk por eso no carga todo esto es una grieta enorme todo eso que habéis visto ahí atrás ¿cracking? ¿cómo que un cracking? si antes no había ningún cracking mira ahora está está aquí todo llegando vale 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 claro tengo que hacer tuberías más rápidas pues es que si no mira cómo va ¿cómo se hace tuberías más rápidas? tubería básica baja resistencia no yo quiero unas duras redirige a los objetos acelera los objetos mira azul mira las amarillas podemos hacer alguna de oro que tengo mucho tubería de transporte a arenisca solo conectado con otras tuberías destruir objetos mira puedo hacer uno para destruirme aquí bien succiona mmm vale pues vamos a hacer la de oro que acelera para llegar antes de sacarse de usar esto ya está si podemos hacer eso y vamos a cortar alguna tío es que claro estoy muy lejos no me va a cargar ay no había caído en eso no había caído en eso chaval no había caído en eso pero bueno no pasa nada tenemos cristal tenemos bastante oro así que vamos a hacer un 2 me dan 8 ¿no? supongo vamos a hacer 16 y ya las iré cambiando y tengo que tener cristal cristal aquí vale hacemos 1-2 así y así y ahí me tiene que dar 16 ¿sabes? y ahora pues la vamos poniendo voy a dejar aquí en un momentito la arena y el cristalito para que no me moleste y otra vez para abajo uff ya lo siento por todo esto pero es que no había calculado es que claro las otras veces lo he hecho más cerca tío vale con esto llego en un momento ya sé que es un poquito trampa porque no estoy esto pero a ver no es trampa no es trampa aprovecha el bug vale tengo que estar ya cerquita ¿no? vale ¿dónde están los objetos? tienen que estar llegando ya por aquí es para probar si va más rápido antes de romper eso de allá ¿dónde están los objetos? aquí vale pues vamos a romper por ejemplo de aquí vale todo esto por ejemplo antes de que llegue tú 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 ¿qué se acelera? a ver vamos a poner no 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 quita 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 vale quiero probar a ver no es tan lento por favor un pelín más rápido aquí quiero saber si con uno se acelera es como los raíles es que pones uno y acelera o tienes que poner varios y si es solo en el amarillo porque si es solo en el amarillo tengo que cambiar todo esto por oro no me voy a un ataque oye vamos a probarlo aquí me quito esto me quito esto rápidamente a ver ah bueno 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 le hago un empujón ¿habéis visto? mira le hago un empujón oye pues esto no está mal mira 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 entonces cuando lleguen aquí estos si llegan en algún momento llegarán le he puesto enseguida a ver lo que hacen fium 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 ¿no veis? vale 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 entonces lo que yo tendría que hacer es poner de vez en cuando pues pongo aquí uno por ejemplo pongo otro por aquí pongo otro por aquí pongo otro por aquí pongo otro por aquí y sé que estoy perdiendo mucha mierda pero bueno y todo esto que lo va a ir acelerando por aquí por aquí todos estos chulos los debía quitar porque aquí solo voy a poner uno vamos a poner otro por aquí ahora que no hay ninguno vale eso es vamos a poner otro por aquí mismamente para que vaya un poquito de velocidad por aquí hay otro vale entonces tendría que ir haciendo esto tengo que calcular hasta ver a dónde llega la velocidad pues no llega muy lejos llega hasta por aquí pues aquí voy a poner otra vale entonces lo tengo que hacer cada menos hacemos así así por lo menos para que vaya un poquito más rápido y ya en un futuro pues se pondrán estas o lo que sea ¿sabéis? de momento así porque no quiero parar el tiempo ahora moviendo todo hoy no tengo más hoy soy bobo hoy no tengo más bueno hacemos así ya está y pues en algún momento llegará claro si no estoy cargando el chunk no se va a llevar nada eso es un poquito la mierda pero bueno porque aquí hay tan poca luz no tengo antorchas ¿no? debería que hacer una antorcha aunque sea debería que hacer una antorcha porque esto está muy oscuro van a aparecer enemigos y la voy a liar vale vamos a poner esto aquí vale pues por lo menos se va un poquito más rápido fuera de cámaras pues igual lo que hago es ir alternando o sea pongo más más de oro y así y estaré intentando que se cargue un poco el chunk o sea estar por aquí para que se vayan yendo los objetos para allá este episodio pues no lo vais a ver porque es que sabéis que le está costando mucho llegar esto ya está construido quería que lo vieseis que lo he terminado fuera de cámaras que me he pegado una currada bastante importante pero bueno eso está muy bien porque con esto no me interesa a la piedra no me interesa a la tierra me interesa más pues otros objetos como puede ser cosas del heavy craft de gemas porque tengo que mirar que gemas mejor que gemas peor tengo que mirar muchas cosas que hacer es que cuanto más lo pienso digo uff tengo que hacer un montón de cosas mía vamos a pillar todo esto lo malo es que todo esto está lleno de cuevas como digo me van a romper las tuberías es que lo veo a venir me van a romper las tuberías voy a dejar eso porque me quiero ir rápido antes de que apacitamos enemigos hacemos así y ya estamos aquí y subimos perfecto y este lo he hecho otra vez tú ya pues que rápido siempre se pasa el tiempo pero cuánto tiempo vivo rompando joder si llevo un huevo tío llevo un huevo y parece que no he hecho nada llevo un montón y parece que no he hecho nada vale a ver tú te vas a mover aquí un momento no, no este gira ahí te quedas mira este es un saurius y un enodus tenemos un enodus vale 8 más perfecto tenemos 32 igual hacemos otro de estos para ir más más rapidito haciendo estas cosillas estos los teníamos este sí y este también bueno pues tenemos otros dos de cada todo el rustic 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 tenemos que empezar dentro de poco con el rustic también tengo que hacer muchas cosas no sé ni que estoy abriendo ya esto por aquí esto por aquí vamos a dejar esto por acá la tierra por aquí la arena aquí 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 no aquí vale y de momento pues esto del willcraft lo dejamos aquí ya lo siento vamos a poner aquí fósil y vamos a carcear otro rápidamente a ver dónde está dónde está analizador no creo que se llama si no busco analizador ya está me va a ser más rápido aquí analizador he pedido dos vale vale dame uno de estos tú voy a dejar aquí esto porque si no voy a estar todo el rato cambiándolo necesito una tablita y necesito cuatro de hierro uno dos tres cuatro cuatro o dos creo que cuatro bueno si no me equivoco era esto aquí esto aquí esto así esto así y otro analizador perfecto pues lo voy a poner de momento aquí y así por lo menos tenemos dos que van a que van a ir analizando cosillas y con eso pues ya se puede ir dejando cosas ahora vamos a venir por aquí abajo y no sé si me cabe aquí ahora que lo pienso pero voy a empezar a poner ya bloques para el horno de espíritus y esto no me va a quedar simétrico ay que rabia me está dando esto qué rabia me está dando esto lo puedo poner aquí a ver me va a quedar raro si lo pongo aquí un segundo es que no me acuerdo cuántos bloques creo que hay tres necesito tres uno, dos y tres y creo que necesito estos tres pero claro no va a quedar en medio sabéis bueno os voy a decir una cosa un día me equivoqué es que ahora no lo puedo cambiar porque he puesto ascensor pero esta pared iba uno más afuera así que ahora no va a quedar bien ahora ahí quedaría bien pero me quitaría las vistas pues bueno en el futuro esto lo cambio y lo voy a poner allá porque así me cabe todo sí y aquí voy a poner todo pared y aquí va a estar el horno de espíritus de momento voy a empezar a construir para que veáis un poquito cómo va vale pero lo voy a mover de sitio lo voy a mover de sitio porque si no esto se va a liar esto se va a liar y mucho vale vamos a hacer esto rápidamente pipipi 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 creo que tiene que estar en el suelo creo ahora no estoy seguro pero diría que sí vale necesitamos más de estos y más de estos crafteamos bastantes bloquitos y necesito no sé si tomo creo que no tengo piedra de cocinar cierto creo que la terminé en el anterior episodio y no he puesto a cocinar tengo cuatro de estos vamos a cocinar un poquitín más para tener ya cocinándose vale vamos a dividir por aquí 23 y por aquí esto vale me voy a quitar el cristal encima que es que es un hueco que me quita no flechas no esto fuera vale pensé que todo el inventario un poquito bastante desorden pero oye no es lo que hay os lo contáis vale ponemos esto así y esto hay que pasarlo por el horno así que metemos aquí y claro no hay casi sangre pero meto esto y ya tengo aquí algo de sangre y como veis tampoco gasta mucho porque también a ver si se llena todo también hicimos esto que esto es promesa de productividad que gasta o sea menos sangre y esto es de velocidad por eso va tan rápido uff 25.000 vale perfecto esto no lo puedo meter vale pues puedo seguir colocando estos tanto vale necesito otra más pero para esto mientras que se hace los bloques vamos a buscar aquí y tengo que hacer esto que para esto he ido 4 y el núcleo esto que esto se hace con una gema que no sé si tengo tengo 8 de estos aquí perfecto y una gemita de estas metemos una gemita de estas aquí tú 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 vea que rápido va como se notará la eficiencia que tiene esto lo hacemos así y ya tengo una de estas perfecto vamos a por estos bloques que ya habrán terminado unos poquitos y ya pongo esto pues puedo continuar lo hacemos así no que he hecho no sé que he hecho no sé que he hecho no sé que he hecho eh lo juro he tocado algo y no sé que he tocado pero bueno lo dejamos así y está vale necesitamos captear vamos a hacer 8 más igual es que con mucho más bonito más es cierto no no sé si tal es más pero esto va toda leche ya veis bueno pues igual lo voy a terminar en este episodio lo voy a terminar en este episodio pero no lo vamos a ver hasta el siguiente en el siguiente episodio vamos a utilizar el horno de espíritus y eso igual lo muevo fuera de cámara no es que lo abro fuera de cámaras no sé bueno si esto casi ha terminado ya vamos a captar esto igual tengo que captar alguno más vale voy a ir rapidito para hacer esto esto aquí tenemos el horno de espíritus increíble cocinar espíritus vengativos para obtener sus dropeos ya sabéis para qué se utiliza esto vale pues necesito alguno más así cojo estos dos y necesito más necesito efectivamente necesito más porque esto va así esto así vale se calcea más que tengo de sobra voy a calcer a todos que me sobran ahora me sobran tío antes igual pensaba que no me iban a ir ahora me sobra y sangre como veis tengo de sobra y puedo poner aquí tres más de estas así que voy sobrao voy sobrao vale esto así y necesitaría cubrir también la parte de arriba si no me equivoco no estoy seguro en el medio no sé si hay que poner o no creo que sí en el medio creo que sí que hay que poner puede ser buena pregunta ah pues necesito uno más sí necesito uno más pensaba que en el medio me llegaba pero creo que hay que poner uno más porque esto va aquí pero falta poner toda la parte de arriba vale entonces necesito necesito uno dos tres cuatro cinco seis siete creo siete más ostras siete más siete bueno tengo que hacer ocho pero necesito que hacer dos bloquecillos de estas gemas no sé si tengo sí sí tengo sí creo que con dos bloquecillos es suficiente uno dos creo eh espero que con estos dos bloquecillos sea suficiente porque si no la voy a liar y mucho hacemos así rápidamente y aquí vale y dejo esto así y como veis me sobra sangre porque tengo lo de productividad y esto como digo bueno ampliamos luego un poco es que quiero ampliar el lugar hasta aquí hasta aquí es que me da igual quiero más porque es que si no no tenemos que lo tengo para alimentar es que tengo más vacas y tal y sobre todo tendría que recoger eso de ahí lo tendría que recoger pero bueno a ver dame siete que creo que con siete eran suficientes no estoy seguro pero creo que sí a ver piqui 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 y no me deja acceder ¿por qué no me deja acceder? creo que porque esto tiene que estar libre tampoco ¿y por qué no me dejas acceder? en serio en serio lo digo ¿por qué no me dejas acceder? a ver si ahora sí vale me sonan estos dos y ahora pues puedo acceder aquí y como veis pues puedo meter aquí la sangre aquí un cofre aquí no sé qué y aquí también puedo meter cosas de productividad eso lo veremos en el siguiente episodio y esto igual como digo igual lo muevo aquí porque es que queda feo ¿no? y si lo clavo aquí nos quedaría mejor lo hacemos ahora es que igual ahora lo hago fuera de cámaras ¿vale? lo hacen fuera de cámaras para no para que no esté historrando no sé como viéndome mover esto tío es que me parece un coñazo moverlo ahora os lo digo en serio me parece que va a ser un coñazo para vosotros si lo hago mover ahora así que de momento no lo voy a mover ya lo movemos después aunque aquí puedo meter ¡ah! claro tengo que hacer otra promesa de tendencia 3 va a costar mucho necesito mucha sangre ¿os acordáis? necesito mucha sangre pero ya que estoy vamos a aprovechar y voy a ampliar los cultivos antes de terminar el episodio vamos a ampliar los cultivos vale voy a coger azada y hacemos ¿hasta dónde? no lo sé ah bueno también tengo que poner el agua pero bueno también tengo que poner el agua es verdad no cuesta nada poner el agua pero no puedo perder zotano vale a ver ¿por qué soy tan ¡ah! creo que se me va a quitar esto mismo vale coge la tierra por favor y voy a ir poniendo así y vamos a ir poniendo un poquito de agua esto lo voy a terminar fuera de cámara porque pensé que iba a ser más rápido pero claro tengo que mover todo el agua tengo que mover todo esto así vale esto así esto así esto así esto es agua vale ahora sí que vamos a hacer tu 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 y daría más esto el trigo sí que lo tengo que avanzar hasta aquí estará bien dejar un poquito de espacio yo creo que sí ahora los cultivos son mucho mejor ya sabéis que aquí voy a hacer los cultivos aquí hacer lo del ¿cómo se dice? lo del rustic que quiero hacer aquí un invernadero gigante o sea igual el invernadero luego hasta aquí o sea de aquí hay agua o algo así lo que hace enorme porque hay muchas cosas que hace en el rustic y luego esto pues de momento pues será un caminito así parece que está esto en medio esto no esto aquí no así vale o sea solo quiero mostraros un poquito vale lo hacemos así esto ya lo quitaré un momento se va a quedar ahí yo lo pondré en medio igual ahí no sé no sé ya veía de momento voy a ir así y ya sabéis que esto todo lo quiero vallar vale con vallas que aunque me lo rompan los zombies me da igual lo voy a vallar entero afuera afuera hasta aquí por ejemplo y aquí pues voy a poner estas escaleras solo para que veáis si eso ya las cambiaré vale esto así esto así esto así vale y esto pues irá piki 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 y aquí pues aplanaré todo pues seguramente que a esta altura o sea haré así pues esto ya pues iré haciéndolo poco a poco en cada episodio lo que sea sería aplanar todo esto y aquí seguramente que tenga lo de los dinosaurios como veis hay muchas cuevas tengo que taparlas luego los dinosaurios pues irán por jaubles así y seguramente pues que esto dan los rodee y como tengo dinosaurios de agua pues pues todo esto va a seguir hasta aquí y aquí tenemos dinosaurios esto lo cortaré así con bloques o lo que sea y aquí tenemos más dinosaurios acuáticos o sea tengo todo en mi cabeza pinchado y me quedan muchas cosas por hacer porque quiero hacer los chocobos que tengo que contar más chocobos por cierto para el siguiente episodio así encuentro pero yo creo que de momento así va a estar bien no sé si esto no habrá llegado ningún material porque no está cargando efectivamente al siguiente episodio voy a cambiar las tuberías las voy a poner de oro si eso sí sí es posible que las ponga de oro sí 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 en el siguiente episodio igual cambio todas o la mayoría porque tengo mucho oro así veis tengo muchísimo muchísimo oro porque casi lo utilizo tengo todo esto está muy bien y ya vais a ver que tengo oro infinito ya vais a ver en el siguiente episodio es posible que veáis un gran avance sí en el siguiente episodio ya está en el siguiente episodio como he dicho vamos a hacerlo el horno espíritus porque como veis ya puedo utilizarlo y tengo por aquí muchas cosas que igual es para que funciona pero si no lo sabéis en el siguiente episodio os lo voy a mostrar vais a flipar vais a flipar lo que lo digo en serio si no lo sabéis y aquí muchas cosas y ya vais a ver por qué quiero todo esto y por qué quiero sangre así que intentaré darle a las vacas de comer ampliaré los cultivos fuera de cámaras esto lo voy a mover aquí esto lo voy a mover allá voy a ampliar los cultivos voy a dar de comer a las vacas así cambiaré las tuberías ostras son muchas cosas y esperaré un poco pues para que lleguen aquí las cosas ya está eso lo voy a hacer fuera de cámaras son bastantes cosas sí y si busco una forma de conseguir sangre infinita también lo voy a hacer lo buscaré en internet y ya está pero sí esto lo voy a mover ahí y en el siguiente episodio vamos a utilizar el horno espíritus este episodio lo hemos casteado ahí hay que se vea esta va a ser la miniatura esto va a ser la magnífica miniatura que me pongo en otra mano esto esto va a poner en otra mano y que se vea que se vea pues en el siguiente episodio vamos a utilizar el horno de espíritus ya vais a ver pero va a estar muy chulo el siguiente episodio lo queremos hacer ya porque está muy chulo por eso sí tengo que preparar tantas cosas que me va a costar un tempecillo pero este episodio va a terminar por aquí hemos hecho grandes avances aún tengo que quitar todos esos cofres de ahí tengo que quitar toda esta basura de aquí pero siempre se me olvida y como de esta parte de aquí adelante de momento no la estoy utilizando de momento es que aquí quiero hacer una fuente así que haremos una fuente y cuando rodee todo esto los aldeanos van a estar libres por aquí con golems y todo así que va a estar muy chulo así que pues por aquí voy a terminar este episodio así que espero que os haya gustado si hay un comentario hasta la próxima adiós ¡Gracias!